Tengo seis espárragos en cada uno de estos montoncitos. Entonces vamos a poner un poquito de aceite de oliva. Vamos a asegurar de que todos se cubran con el aceite. Vamos a poner dos pedacitos bien delgaditos cortados de limón. Están con su cáscara. Un poquito de sal. No le pongan mucha sal porque el proshuito o jamón serrano y el queso tienen sal. Vamos a envolver esto con proshuito o jamón serrano. He puesto los pedacitos de limón debajo de cada jamoncito serrano o cada proshuito. Le vamos a poner queso parmesano a cada uno de estos. Algo que no les he dicho es que he cortado la parte dura de abajo de los espárragos. La he botado y obviamente he lavado el espárrago y lo he secado antes de empezar. Vamos a meter esto en un horno a 375 grados Fahrenheit que son 190 centígrados por unos 15 a 20 minutos. Quiero que el jamón serrano se nos ponga crocantito. El queso se nos dore. Y quiero que el espárrago obviamente se cocine pero no quiero que esté fofo. Quiero que todavía esté así bien crocantito cuando lo saquemos del horno. 20 minutos y esto se ve delicioso. Probemos esto. El espárrago está cocido. Está todavía crocante. Me encanta el limón así a mí cuando se cocina así en el horno. Oh, una explosión de sabores en mi boca. El espárrago está bien cocido pero sigue crocante. Y ese prosciutto con el queso y el limoncito es que cosa deliciosa. Espero que les haya gustado este video. Y si les gustó y me dan un dedito para arriba y se suscriben si no están suscritos. Y comparten y comentan. Les voy a agradecer desde el fondo de mi corazón. Gracias. Les voy a tener esta receta en la página web en español para que la impriman cuando gusten. Estén súper bien. Nos vemos pronto.